Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andrew y vamos a ver dónde se encuentra Shur Que se encuentra hoy en la torre, tenemos que hacer viajes rápido y tirarnos por aquí por el hangar Y aquí estaría, vamos a ver lo que nos trae Mira el lente prometeo, un fusil de rastreo Bueno esto ya se buggeó hace un montón, Bungie hizo, bueno hasta que lo arregló Hizo incluso hasta un emblema para rememorar ese buggeo porque todo el mundo lo utilizaba en el crisol O sea, como yo te digo siempre, si no tienes todas estas armas o armaduras exóticas, cómpralas Así las tienes desbloqueadas y las puedes conseguir de los engramas exóticos Ahora mismo, bueno, no está en su mejor momento pero esto fue, bueno, meta hace mucho tiempo Sexto coyote, 70, uh, esto cómpralo, sí, 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 sí Con 30 de movilidad, venga que se viene conmigo Sendero de ceniza, no Y velo de la apoteosis, pues tampoco Vamos a ver las armas Las pistolas, están ahora muy fuertes, pero bueno, hay mejores opciones que esta, yo no la compraría El fusil de pulsos, tampoco me termina de gustar Triturar con... bueno Sí, pero no, no lo compraría La escopeta esta nunca me ha gustado, nunca me ha gustado Fuera de la ley, no, que va, para nada El arco, aunque están bajados, pero oye, libélula y arco furtivo va bastante bien Fíjate el tiempo de tensado, 580 ¿Qué es lo malo que tiene? Que no tiene precisión Y el arco es fundamental la precisión Aunque tú le aumentes aquí un poquito, aquí tiene 5 puntos Y aquí tiene otros 5, son 10 puntos más Si te pondría un 43 La obra maestra, bueno Aún así yo creo que le falta precisión No, no la compraría Coordenadas cartesianas, de vez en cuando el armero trae esta arma y puede traer buen rol En este caso, bueno, pues este sí, pero aquí hay mejores combinaciones No, no la compraría ¿Lanzagranada? Ah, es que no, este no, hay muchas mejores opciones que este No, tampoco Uy, la arma es muy floja hoy, eh Muy flojita hoy Y la metralladora, bueno Hay mejores opciones que esto, eh O sea, esta metralladora la tienes con disparo de volto también Creo que no es la mejor opción de todas Bueno, a ver La armadura Oh, qué desastre Vienes tan bugueada No, hoy no merece la pena comprar ninguna Lo único O sea, con ningún personaje Porque van a estar todas así No van a llegar a 60 O sea, no te compres ninguna armadura Si acaso, si acaso Para el diseño ¿Que dónde está el diseño? Bueno, pues nos vamos a colecciones armaduras Y esta creo que era de temporada Si no me equivoco A ver Mira si aquí está la de la estratega Vale, pues Eso es Si no tienes alguna de estos diseños Pues nada más que comprando esa armadura Te lo desbloquea automáticamente Y nada más Ya está Este ha sido el sur de esta semana Muy flojito El sexto coyote Es lo único que recomiendo para Esta semana en el sur Buah Esta semana ha sido muy floja Y nada más guardianes Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Oye, muchas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!